que son ya los números del 1 al 20 para que las rechizan los 12 niños aquí va el sonido inicial los, la transformar y y la fortuna ahora tenemos que consiste bueno, para la elaboración de esta estrategia colores esta estrategia ya que estos niños se están preparando para el ojo y el ojo según su color y el círculo donde está es para mi un honor o orgullo estar aquí mi nombre es la ruleta de Saber y la fortuna porque la ruleta no aprendizaje las pautas para nosotros compartir la de clase mediante un ambiente creativo como innovadora y como segundo objetivo de la innovadora mejorar la carrera de los niños y niñas de la escuela al mejoramiento de los procesos de los conocimientos en los aprendizajes ya que estos niños se están preparando para lo que es el primer grado gracias por ver el ojo Gracias.